Hola, soy Conchita Fernández, soy neuropediatra y junto con mi compañera Ana López, que es neuropsicóloga, os vamos a explicar durante unas cuantas horas el proceso habitual desde que se detecta una dificultad, un síntoma en un niño, hasta que se puede realizar un proceso diagnóstico y lo que nos lleva a realizar un plan terapéutico y reevaluar de nuevo los síntomas. Un poquito este es el viaje. Durante todo este proceso vamos a poder diferenciar qué conceptos como qué es etiquetar, qué es diagnosticar, que son conceptos que tanto se confunden y se utilizan hoy en día. Vamos a poder hablar de qué es necesario para realizar un proceso diagnóstico, qué tipos de profesionales están implicados en este proceso, instituciones y de cómo trabajan, qué tipos de redes se establecen para poder hacer un trabajo interdisciplinar. Vamos a hablar de qué diagnósticos más frecuentes solemos hacer dentro de los trastornos del neurodesarrollo, con un resumen un poquito de los más frecuentes y cómo hacemos ese diagnóstico, qué herramientas hacemos servir, qué test estandarizados, cómo decidimos qué herramientas vamos a utilizar en base a qué, cómo se realiza una buena historia clínica, qué hipótesis se hacen. Y una vez que ya tenemos unos diagnósticos, realizaremos una intervención y dependiendo de qué tipo de trastorno, la intervención será diferente. Haremos un resumen de los más frecuentes, como son el TDAH y la dislexia. Y un poco los objetivos con todo esto es entender cómo muchos profesionales desde diferentes disciplinas y diferentes instituciones estamos integrados para poder ayudar a crear salud, a generar un bienestar psíquico, físico y social en el niño. Por lo tanto, acabaremos el curso hablando de salud y hablaremos de hábitos neurosaludables que potencian tanto el aprendizaje, como la conducta, como las relaciones sociales. Espero que lo disfrutéis y os sea útil. Gracias.